Muy contenta por el gol, se me dio después de tanto sacrificio entre todo el equipo. Bueno, fue un partido difícil, lo tomó como un clásico, pero bueno, lindo. ¿Cómo fue el gol? ¿Nos podés contar? ¿Te acordás? De revés, no me acuerdo mucho, pero fue de revés. Bueno, quedándonos un poco en lo general, un buen inicio en el campeonato, eso es importante, ¿no? Sí, vamos punteras, esperemos que este año se nos dé la final, después de tanto tiempo. Ya tenemos la del año pasado, nos quedamos con el segundo puesto, pero bueno, tratando de llegar a la final de nuevo. Bueno, es especial un poco jugar contra Ordóñez, recién nos decías que es el clásico, son un rival muy complicado. ¿Es especial poder ganarle así también? Sí, es muy lindo ganar así, sacándose la bronca de todo lo de antes, pero bueno, contenta también por el resultado. Bueno, se ve, pero que, se dice la bronca, pero dentro de la cancha son dos rivales con mucho respeto, y o sea, tiene mucho respeto, ¿no? Sí, mucho respeto, siempre jugando limpio porque es hockey, y bueno, nada, eso. ¿Qué buscan en el campeonato? ¿Para qué están? Para ganar, siempre, la final, primer puesto, tratando de llegar. ¿Ese es el sueño? Sí, ese es el sueño. ¿Qué buscan en el campeonato? Recién hablábamos con quien hizo el gol, pero hay que sostener también el resultado y el arco en cero, y ahí estás abajo, parada. ¿Cómo es eso cuando se viene el equipo rival? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Primero un tren re nerviosa, y después, bueno, cuando se viene, bueno, tratando de acomodar a la chica, y bueno, y mirar la bocha hacia dónde va, y que no le llegue a la avane, a la arquera. Bueno, más sabiendo que es un rival como Esportivo Unión, como las lagartas, que en algún momento se van a venir y van a atacar con decisión, digo, ¿es difícil ese momento poder sostener el arco en cero? Sí, es difícil, es difícil, pero bueno, lo vamos en equipo, lo vamos tratando de... A mí no me gusta que no entre ni una bocha, a veces hasta... No sé, dejo todo, no uso el protector, yo creo que está mal, pero dejo todo para... No, no quiero ni una bocha dentro de mi arco. Sí, vos que lo ves bien desde atrás y que en muchas ocasiones acomodás a tu equipo, digo, ¿cómo ves a defensores hoy, parado? ¿Cómo lo analizás? No, muy bien, muy bien, las chicas se corrieron todo, las chicas, las laterales, se corrieron, fueron y vinieron, nos ayudaron a defender, los dobles cinco también, así que no, muy bien parado, muy bien parado. Pasan los años, pasan los campeonatos y defensores en el hockey siempre es protagonista, digo, esa es la idea, es el objetivo, es ir ahí arriba. Sí, sí, siempre, siempre, tratando siempre de dar siempre un pasito más. Bueno, el año pasado no se nos dio, bueno, en el clausura no se nos dio, espero que... En la apertura no se nos dio, perdón, espero que ahora en la clausura lleguemos, lleguemos arriba. Con victorias contra el último campeón, contra Leones también, que es un gran equipo, ¿para qué están en este campeonato? ¿Qué van a buscar? Para ganar, llegar a la final y bueno, este vez traernos la copa, la copa. ¿Ese es el sueño de todas? Sí, sí, es el sueño. ¿Se puede conseguir en este campeonato? Sí, ojalá, vamos a tratar, pero ojalá. ¡Gracias!